Estimados estudiantes, vamos a dar inicio a las clases con la introducción a la Administración Estratégica. Sabemos que la Administración Estratégica es una ciencia y arte. De ahí que la maravilla de la Administración Estratégica radica en centrarse con precisión en lo que todos los estudiantes necesitan saber sobre la formulación, implementación y evaluación de estrategias de negocios en todos los ámbitos comerciales, en empresas de todos los sectores económicos, sean estos grandes, medianos o pequeños. También entenderá por qué toda compañía necesita una estrategia sólida para competir y con buenos resultados, dirigir sus negocios y fortalecer sus perspectivas de éxito en el largo plazo. Tenemos cuestionamientos y preguntas como, por ejemplo, ¿por qué algunas empresas tienen éxito mientras otras fracasan? ¿Por qué el éxito se puede tornar en fracaso? ¿Puede una empresa que ha fracasado obtener el éxito posteriormente? La ciencia de la Administración Estratégica. El proceso estratégico va a responder a estas preguntas y otras de gestión. Les recomiendo visualizar el video del profesor Michael Porter sobre la estrategia. Para entender el concepto de estrategia, veamos los siguientes casos. ¿Cómo logró Bill Gates llevar a Microsoft a una posición dominante en la industria del software? ¿Es posible para Microsoft sostener esta posición o seguirá el mismo camino de otras empresas igualmente famosas del pasado y sucumbirá a la próxima ola de salvaje competencia global? ¿Cómo es posible Bill Gates llevar a estos niveles a su empresa? ¿No ha sido a través de la gestión estratégica? ¿No ha sido a través de un proceso estratégico? ¿No ha sido acaso con el uso de estrategias ganadoras? ¿El señor Gareca, esa estrategia? ¿Qué dicen ustedes? Para tener una idea precisa y clara sobre estrategia, podemos afirmar que la estrategia es el conjunto de acciones y recursos puestos puestos en marcha para alcanzar un objetivo. Es como si fuera un camino, una avenida, una vía que nos va a llevar a alcanzar nuestros objetivos. Para otros, la estrategia es el plan de acción que la administración aplica para obtener una posición en el mercado, realizar sus operaciones, atraer y satisfacer a sus clientes, competir con éxito y alcanzar las metas de desempeño deseadas. Podemos afirmar también que una buena práctica, una buena estrategia, más una buena ejecución o implementación de la estrategia nos va a dar como resultado una buena dirección, una buena gestión de la empresa. Como sabemos, el proceso estratégico tiene tres grandes campos. Formulación, implementación y evaluación de estrategias. El profesor Thomson diseñó el proceso de elaboración y ejecución de una estrategia en cinco fases. En fase uno, desarrollar una visión y misión de la empresa. Visión, cómo quiere verse en el futuro. Misión, cuál es la razón de ser de la empresa. En fase dos, establecer objetivos. En fase tres, diseñar una estrategia para alcanzar los objetivos de la visión y llevar a la compañía a lo largo de la ruta establecida. En fase cuatro, hay que implementar la estrategia ideada o formulada. En estas cuatro fases, es necesario tener en cuenta, haber realizado un diagnóstico de la situación de la empresa. Cuál es el estado real. Cuál es su desempeño real. Además, debemos haber realizado un análisis o auditoría del entorno para saber qué amenazas tiene o qué oportunidades. Y también hacer la auditoría interna para saber cuáles son sus fortalezas y debilidades. Finalmente, en la fase cinco, hay que supervisar los avances, evaluar el desempeño y emprender medidas correctivas. Es decir, realizar un proceso de retroalimentación. Vean ustedes, estas cinco fases es el proceso estratégico dentro de esos tres grandes campos. La primera fase del proceso estratégico es la construcción de la declaración de visión y misión. Toda institución, toda organización, toda empresa debe construir su visión, es decir, en qué queremos convertirnos. También debe construir su declaración de misión o la razón de ser de una organización. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar nuestra visión? Acá como ejemplo les presento la visión y la misión de nuestra universidad. ¿Qué había visionado? Al 2021, ser una de las cinco mejores universidades privadas del Perú, reconocida por formar líderes con mentalidad emprendedora. Y su misión, somos una organización de educación superior dinámica que, a través de un ecosistema estimulante, experiencial y colaborativo, forma líderes con mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el Perú y en el mundo. La segunda fase del proceso estratégico es el establecimiento de los objetivos. Como ya conocemos, el estado presente o la real situación de la empresa, formulado la visión, la misión, realizado el diagnóstico del entorno y el entorno, ahora podemos formular los objetivos estratégicos de la empresa a largo plazo. Estos objetivos deben cumplir necesariamente un conjunto de características. Estos objetivos son cuantitativos, es decir, se debe expresar a través de un número, sea esto absoluto o relativo. Medibles, es decir, cuánto estamos avanzando. Realista, es decir, alcanzable. Desafiante, motivador, que nos motive a alcanzar esos objetivos y congruentes con los recursos disponibles de la empresa. La fase 3 y 4 del proceso estratégico consiste en diseñar y ejecutar estrategias. Diseñar estrategias no es otra cosa que formular y escoger una estrategia adecuada a las necesidades de la empresa. Existen muchísimas estrategias. Hay estrategia de integración, estrategias intensivas, estrategias defensivas o las cinco estrategias genéricas de Porter. Requerirá muchísima imaginación, creatividad e innovación de nuestra parte para seleccionar una adecuada. Todas estas estrategias lo vamos a ver más a profundo en las clases posteriores. El proceso de diseñar y ejecutar podemos expresarlo también en el plan estratégico. Es decir, hacer que las cosas sucedan. La fase 5 del proceso estratégico es la evaluación de estrategias. ¿Qué tan bien está funcionando la estrategia implementada? Consiste en vigilar el desarrollo, evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos a la luz de lo que sucede realmente. Cambios en las condiciones, nuevas ideas y oportunidades. Este proceso de manejo de estrategias es el punto de partida para decidir si se conservan o se cambian la visión, misión y objetivos, la estrategia o sus metros de ejecución. Es decir, es todo un proceso de retroalimentación. Debemos saber que no existe una estrategia perfecta. Siempre requerirá algo de corrección, algo de mejora o cambio. Tenemos el ejemplo de la implementación de un proceso estratégico en el caso EF. Esta empresa, en los años 2005-2006, habían diseñado un conjunto de estrategias para competir, entre ellas obtención de fondos, estudio base, reclutamiento de recursos humanos gerenciables, etc. Para luego, entre los años 2007-2012, implementarlas. A eso lo llaman ellos desarrollo intensivo de mercado. Como por ejemplo, lanzamiento Mercado Lima, culminación Sur Oriente, desarrollo valor de marca, mejora en formatos de tienda. Ahora, veamos que la implementación o el uso de un proceso estratégico o de la administración estratégica los ha transformado, que hoy en día vemos como una gran empresa, un conglomerado. A manera de conclusión, podemos afirmar que el proceso estratégico tiene tres grandes campos. Formulación de la estrategia, implementación de la estrategia y evaluación de la estrategia. Además, debemos tener presente que la visión, la misión, objetivos, estrategia y planteamiento de la ejecución de la estrategia de una empresa nunca son finales. Administrar la estrategia es un proceso continuo. El proceso estratégico o la administración estratégica es a largo plazo.